En primer lugar, muchas gracias por la invitación a esta mesa. Me alegro mucho de haber escuchado una discusión muy entusiasmada sobre el tema de inteligencia artificial, que es un tema muy importante, no solamente para Chile, como para Japón. Y me alegro mucho de que este campo de robóticos e inteligencia artificial se considera como un campo de cooperación entre los dos países. Así que espero que el intercambio personal de la gente de Japón y de Chile promueve un estrechamiento entre los dos países. Me ha sorprendido mucho, francamente. No sabía que ya ha habido un intercambio tan estrecho entre los dos países. Así que espero que se promueva aún más. Sí, me encantó mi participación o la participación de todos. Es súper interesante. Con un granito de arena pude entregar información o la experiencia que nosotros tenemos en los distintos proyectos que tenemos de innovación y que es lo que es la transferencia digital. Tenemos hartos proyectos en ese ámbito. Tenemos alrededor del 30% de nuestra cartera en lo que es transferencia digital. Por lo tanto, podemos hacer un aporte a la experiencia y a lo que ustedes están haciendo aquí en el tema de robótica. En dos focos, principalmente. Nosotros tenemos subsidios, en los cuales las empresas, pymes o emprendedoras postulan. Y durante un cierto periodo ellos están desarrollando esos proyectos. para llevarlos lo más rápido al mercado. Como yo te conté, más o menos como el 30% de nuestra cartera está en lo que es transformación digital, en lo que es un poco robótica, inteligencia artificial. Y por otro lado, nosotros trabajamos mucho con hacerlos parte del ecosistema. Entregándole apoyos, entregándole la conexión con algunos actores principales. De manera que ellos puedan vincularse con ellos y puedan trabajar más de la mano. Una especie como también de mentores, donde estos mentores trabajan de forma gratuita. Y le entrega ese conocimiento y le entrega un poco de seguridad también de que se puede lograr. Porque el mentor generalmente tiene experiencia y experiencias en distintos ámbitos. Entonces, le entregamos eso. Y otro pilar que también estamos trabajando es lo que es una academia. Entregándole conocimientos gratuitos a los distintos empresarios y emprendedores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.